El asado es una comida muy popular y tradicional en Argentina, al igual que el Midwest en Estados Unidos. Argentina tiene tierras muy fértiles y tenemos buena calidad de carne de vaca. Entonces el asado es una comida central y también lo es en el Midwest en Estados Unidos, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, nosotros comemos la parte principal del asado, es la costilla de la vaca, pero la cortamos diferente. El corte es diferente, es más similar a lo que acá serían las short ribs. Es una comida tradicional que generalmente se come en familia, tradicionalmente los domingos, pero también se puede comer otros días. Y es una ceremonia. El asado típicamente comienza con el fuego a la mañana, se come pasado el mediodía y por lo general se continúa comiendo de a poco por varias horas, cuatro o cinco horas, dependiendo de la generosidad del asador. Gracias.